Y mira, es que me encantan y eso que se me ha enchurruscado un poco. Aquí hay un pimiento y una berenjena y me he puesto el pan también pasado por la... Y no sé, tiene un crujir diferente. Y aquí tengo de postre el kéfir, que no es así, ¿eh? Tres cucharaditas de estas, tres cucharaditas. Lo que pasa es que le he puesto unas fresas que están congeladas. En serio que no es tanto. No le he probado todavía el de la del campo. Es este el de la del campo, pero no le he probado. Pero ya os lo diré. Lo tenía que haber probado sin nada, ¿verdad? Pero bueno, mañana lo probaré sin nada. Hoy ya tiene las fresas. Que aproveches y estás comiendo. ¡Ey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Últimamente no hago más que saludar en la calle, ¿verdad? Y luego ya no vuelvo a sacar el móvil. Ahora estoy paseando al perro. Bueno, me está paseando él a mí por otro sitio nuevo que no me gusta. Está más desangelado, no hay absolutamente nada. No hemos visto a nadie en tres cuartos de hora. Yo creo que ahora he paseado al perro. Ahora me voy a casa, me pongo a hacer la faena. Antes de irme he hecho la cocina y las camas. Porque era muy temprano y todavía no hacía sol. Digo, oye, voy a esperarme a que haga un poquito de sol, ¿verdad? Porque no tengo ganas de pasar frío. Así que he hecho la cocina y las camas. Y he dejado una lavadora puesta. Así que cuando llegue la atenderé. Y pues a pensar a ver lo que vas a hacer de comer, hacer la comida, vuelto a recogerlo todo otra vez. Estoy preparando ya la ropa de invierno. A ver de invierno, si es que ya hace frío por las mañanas. Entonces ya quiero tener cerca. Que yo no hago cambio de armario. Que yo lo de verano lo pongo delante y lo de invierno detrás. Y ahora pues pongo lo de verano detrás y lo de invierno delante. Pero que tampoco lo voy a poner todavía. Pero sí que quiero ir probándome. Porque como he cambiado de talla, ¿verdad? Pues mira esto de cómo estoy. De cansada. Y es porque me he probado estos dos pantalones. Solo me he probado estos dos pantalones que sí que me quedan. Este es el que voy a deshacerme de él. Que es de blanco y es una talla 36. Y me queda súper justa. Y ya he decidido qué cosas incómodas. No quiero. Sí, claro, depende del fabricante, ¿verdad? La talla tanto da. No puedes decirnos, compro todos de la 36. Esto es una talla, vaya usted a saber. Y el Kiabi, el pedazo de etiquetas que tiene. Que luego vas pitando por todas partes. Bueno, pues no sé qué talla es. Pero así está aquí. Kiabi, súper skinny. Esta es una 36, ¿ves? Y me está bien. Pero porque son más elásticos y entonces no molestan. Son leggings todo. Pero aquellos como más tela quejana. Y pues no sé. Uy, perdóname, cariño. Te has asustado. Pues no sé. No son tan elásticos y entonces como que no te entran. ¿Ya te lo has comido todo? ¿Sí? Ah, qué bien. Se ha dejado tres bolitas nada más. Allí solo no. Si le dejo el cuenco allí solo a él no. Ahora estando aquí conmigo entonces sí que come. Vale, pues otro que sí. Y este que llevo puesto, pues bueno, aprieta un poco. Que sí, te puedes mover. Y yo lo que odio es que no te puedes mover, ¿sabes? Que para agacharte tienes que hacer malabares. No, o sea que este también me lo quedo. Así que tengo uno gris, dos azules y uno negro. Pues creo que no voy a comprar este año. Creo que no voy a comprar pantalones. Lo que sí me quiero comprar es un tejano tejano. ¿Vale? Pues tejano, que no sea leggings. Parecen todos el mismo, ¿verdad? Todos tienen la misma forma. Vale, este cuesta un poco más. Pero, oye, quién sabe. Lo mismo este invierno adelgazo, ¿verdad? Pero vaya, esto sí que no creo que adelgace tanto. Y espero no adelgazar. Esto te manda una cervecita. Porque, hija, yo tengo que engordar. ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo que engordar. Y para engordar necesito una cerveza. Sí, porque la cerveza, pues, con la cerveza picoteas y tal. Ya me comí un bocadillo de salchicho. Entonces, pues, con la cerveza engordas. Ahora te tomas tus aceitunitas y tus cosas. A mí me quitas la cerveza y el pan y me has matado. Mira, el azúcar, sí. El azúcar, te diría yo que lo he dejado ya en un 99%. El azúcar natural, obviamente. Perdón que estoy aquí. El azúcar natural quiere decir que, pues, si tomas tomate, tomas manzana, todo lleva azúcar. Ya lo sabemos. Pero que son las cosas con azúcar. Lo he dejado ya en un 99%. Lo había dejado en un 90%. Pero es que ya me sienta mal cuando me como una pasta. Entonces, lo he dejado en un 99%, ¿vale? Y, bueno, tengo mis idas y venidas. Tengo mis días. Pero, bueno, puedo con ello. Pero es que la cerveza, es que es una tontería dejarla, de verdad. Te va bien para el cuerpo. No te hinches, no conduzcas y bebes. De verdad que tengo 53 años, pago mis impuestos y no hago daño a nadie. Así que me importa un carajo lo que piense la gente. Y ahora, cuando os quite de en medio y me vaya para allá, me voy a llenar el vaso otra vez. Porque me he abierto una lata. No me cabe en este vaso. Lo digo porque ahora lo volveréis a ver lleno y os creeréis que me estoy bebiendo otra cerveza. No. Es la misma. Pero es que no me cabe. ¿Comprende? Bueno, pues este también me lo quedo. Vale. Pero primero vamos a guardar este. Este que hemos dicho que nos lo quedamos, ¿no? Pues yo no me lo voy a probar otra vez. Que me queda mucha cosa por probar, hija mía. Sí, porque voy a hacer limpieza. Y empezar ya el invierno bien. Vale, espérate. Antes guardaré este. Este también me queda bien. Lo que pasa es que me viene un poco ancho. Pero bueno, de todas maneras, estoy pensando que claro, ahora me quedan todos. Porque he adelgazado. Ahora me quedan todos. Espérate que los vuelva a pillar. Si es que los vuelvo a pillar. Porque, epa. Perderlos es fácil, pero coger kilos, qué difícil es. Para muchas de nosotras, coger kilos es como para muchas de vosotras perderlo. Es igual de difícil. Este es estrecho, pero es de esos elásticos que sí, que te lo puedes poner con calzador. Pero luego aprieta muchísimo. Además he leído no sé dónde que no es bueno ir tan apretada. Tú sabes, cuando éramos jovencitas, ¿verdad? Que llevábamos los pantalones, que no podía respirar. Me gusta ver las tallas que me quedo y las que descarto. Este también es de blanco y es una 36. Es lo que te digo, ¿ves? Los dos son de blanco, de la misma marca y de la misma talla. Sin embargo, esos no me los puedo poner y estos sí. O sea que no te puedes guiar. No, porque quería verlos para guiarme y apuntarme. Zara 36, sí. Mango 34, no, ¿sabes? Para apuntármelo, pero no. No, porque veo que de la misma talla, digo, de la misma marca tengo la misma talla y no me sirve. Cuidado, cariño. ¿Por qué no vas a la terraza a jugar un rato? No, se despega de mí. Está por aquí. Saluda a las niñas, ven. Saluda a las niñas. Y mira qué guapo estoy. No, no se me ve ya la cara, ¿verdad? A ver que te peine, mamita, ya. Que te peine las niñas guapas. Déjame. Que te peine. Déjame que te peine un poquito. No le gusta el peinado. Déjame que te peine un poquito. Así, ¿se le ve un poco más? Sí. No le gusta el peinado. Ahora empezar a revolverse podéis por las almohadas para despeinarse. ¿Verdad que sí? Uy, esto es mi corazoncito. Esto es la cosa más bonita del mundo. Esto es lo que más quiero, mamita, en el mundo. ¿Verdad que sí? Uy. Este ya ni me pasa por aquí. Que sí, que con mucho esfuerzo quizás conseguiría, pero paso. Yo por las mañanas no tengo ganas de hacer ejercicio. Este sí. Yo necesito pantalones que yo me pueda poner en dos segundos y medio. Este es un poquito ancho. Es un poquito más ancho de lo que me gustaría. Pero bueno, tú sabes, cuando vas a pasear el perro por la mañana, ¿verdad? Lo que quieres es ir cómoda. Que de hecho creo que sí que voy a entrar en una tienda de ropa y me voy a comprar un par de chándal. Creo que por la mañana para pasear el perro a lo mejor tiene que ser el chándal, ¿verdad? No sé personal el chándal. Yo llevaba chándal en el colegio. Entonces tenía el chándal oficial del colegio. Pero una vez salí del colegio, yo no recuerdo haberme comprado un chándal. No, no soy yo mujer de chándal. Ay, me he puesto un poquito de esta cosa. Y se me ha quedado apelotonado. Se me ha quedado pegado aquí. Ah, por cierto, el champú. Me iba a comprar el mismo que me compré la mascarilla. El yalurón, no sé qué, ¿no? Os pongo la foto por aquí. Me he puesto la mascarilla esa y tampoco he visto yo gran diferencia. Tenía esperanzas porque todas las niñas hablaban muy bien de esta línea del Vive, creo que es también. Pero no es que no me haya gustado, sino que me he visto la diferencia que normalmente veo yo cuando me pongo mascarilla. Y me he comprado el Vive, el aceite extraordinario, que pone que es para cabello seco. Mi cabello está seco. No necesito un champú reparador. Champú nutritivo, aceite de marula y camellia, aceite extraordinario. Ocho, ¿ocho qué? Ocho semanas de nutrición y brillo. Ocho semanas, dice. Esto para pelo seco. Entonces me compré esto y me compré una crema porque se me ha terminado la mía. La mía es de farmacia y me cuesta casi 40 pagos. Este mes digo, paso. Y me he comprado una de online. Por probar, más que nada, porque ponía allí que esto era muy... Que la habían sacado para la menopausia. Eso ponía. La publicidad que yo leí dice, contiene un complejo vitaminado que además de nutrir intensamente la piel, corrige los aspectos de la menopausia sobre la piel, dándole un aspecto más juvenil. Con vitaminas, extracto de soja y jengibre. Entonces, pues digo tú, ¿quieres a la menopausia? Servidora, pues ya está. Esto es 7 en 1 y entonces es terapia para piel madura. La probé anoche. O sea que tampoco te puedo decir si es una maravilla, pero por lo menos no me hace daño. Si ves este, me viene ancho. Pero bueno, es eso lo que yo quiero. Quiero tener un par que a mí me sea fácil ponérmelo en dos minutos para cuando saco al perro por la mañana, porque tiene mucha urgencia por salir. Entonces no quiere que esté una hora. Tengo que hacer la comida, ¿qué hora es? Y mi móvil. Ah, coño, estoy grabando. Claro, sé tener ahora solo un móvil, ¿verdad? Déjame ver, ¿qué hora es? Las dos y media, bueno. Estaré hasta la una, porque a la una me voy a hacer la comida, que todavía no tengo ni idea de qué voy a hacer de comer. Ahora le voy a preguntarle al niño. No, voy a hacer fideuah. Le voy a preguntar al niño lo que le apetece, pero no, no. Voy a hacer fideuah. Vale, solo me queda este por probar y... Uy, tiene una pinta de estrecho. Efectivamente, estos son de los que ves. Uy, y, y. Paso, paso. Si ponerme un pantalón tiene que ser una batalla, como que no. ¿Qué tiempos aquellos donde me ponían a 34, verdad? Bueno, pues nada. Me deshecho de tres porque estemos dicho que sí me servía. Bueno, pues entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que los vamos a poner así para que no estén todos... Ahí todavía no voy a empezar a ponérmelos. Pero pues los quiero tener ya ordenaditos. Entonces cuando empiece a hacer frío, lo de verano, que son estos, que también me deshecho de un montón. Me he quedado con esta faldita corta. Qué bueno. Esta sí. Esta negra sí que me la pongo más. Que os lo enseñé el otro día con las deportivas. Esa sí me la pongo más. Esta me la pongo menos porque, más que nada, es que me molesta la zona del botón. Me molesta muchísimo. Me aprieta, me quema, me molesta muchísimo. El pantalón este, que es el que más me pongo. Y estos dos, qué bueno. Me los pongo cuando quiero salir de tanto tejano. Y tengo otro tejano. Ah, este. Lo tengo aquí abajo. Aquí tengo las bufondas, que también me deshecho de un montón. Y me he quedado con tres. Estas dos, que son las que suelo usar por casa. Opa, le saco al perro también. Y esta, que es la bufamanta. Esa larga. Que es, pues, para cuando salgo por ahí y tal. Y los, ¿cómo se llaman? Los térmicos. Y en esta puerta, ella ha encargado los tiradores. Y aquí tengo los jerseys. Estos me los pongo. Estos me los pongo. De hecho, estos dos. Estos dos sudaderas me las he estado poniendo estos dos días. Y estos son los que son duda. Porque son de pelito. Estos tres. Son de pelito y no sé si los de pelito este año me los pondría o no. Pero de momento no los he tirado. Los tengo ahí. Y entonces, pues, aquí tengo el polar. Polar, polar. O sea, sé que no es chaqueta. Estos sí, son abiertos hasta abajo. Que este año pasado, como había engordado, ya me quedaban estrechos. Espero que me quepan. Si no, entraré en Carrefour si es que están. Y me compraré una talla más. Aunque me parece que me compré la más grande. Me lo compré en rosa. Digo, en burdeos. En rosa y en negro. Y porque no había más colores. Porque esta es una de las mejores compras que he hecho. De verdad. Y este, que no me gusta. No me gusta en absoluto. Pero es muy calentito para estar por casa. Y esta, que ahora, hasta que me ponga la parca, esto es lo que más llevo. Y esta, que es duda también. Porque esta me la compré. No, esta es de una colaboración que hice, sí, con Yolstice. Es sumamente grande. Y no sé, este año, el año pasado no me gustaba demasiado. Esta es la que utilizo para estar por casa. Y esta sí que es una chaqueta de entretiempo, pero súper larga. Entonces yo ahora, pues voy todavía con los pantalones cortos. Entonces no me gusta que la chaqueta sea más larga que el pantalón corto. Llámame loca. Y pues la sudadera del té. Se me ha quedado pequeña, pero vamos. No me deshago de ella todavía. Por ver si estos días que hace un poco de frío. A ver cómo me queda. El día que estás menos hinchada, que tienes menos barriga. Pues a ver si me la puedo poner. Y este, que es uno de los pocos jerseys de manga largas y finitos. Que por eso no los tengo con estos, porque son gordos. Y no me acuerdo, porque me pensé que dije que me iba a deshacer de él, que no me gustaba. Pero estoy esperando a vérmelo en un vídeo, ¿vale? A ponérmelo y vérmelo en un vídeo. Porque te ves diferente a como te ves en el espejo. Y estas son las de manga corta. Que tengo aquí haciendo selección también. Y estas son las de tirante gordo. Que tampoco que tenga mucho, también tengo que hacer selección. Y estas son las de tirante fino. Y ya está. Todo este es mi guardarropa. O sea, no diréis que tengo mucho. O sea, he visto minimalistas que hacen su armario cápsula de 100 prendas, ¿vale? O sea, que tengo menos ropa que muchísimos minimalistas. Y aquí tengo pues todo lo que es documentación del día a día, ¿vale? Luego tengo este cajón. Bebé. He puesto una caja aquí y él no puede ver nada. ¿Qué? ¿Te vas a meter dentro si no cabes? Cuando dejo la cesta de la ropa, que ya he terminado de tender y la dejo allí un momento, la mecedora se mete dentro. Mira, le gusta meterse dentro de las cestas. El cookie, mira para acá, mira los minuteros. ¡Mira, papi! Es mentira, cariño. Era para que miraras. ¿Has visto qué pelos? ¡Mira, papi! Que no viene, tesoro. No, es solo para enseñar tu cara. Mira. Esto vale su peso en oro. Lástima que pesa poco. ¡Ey, me han tocado chupabos! Claro, os lo iba a enseñar, pero no puedo, porque los mensajes los tengo en este móvil. Pero vaya, os hago una captura de pantalla. Me han tocado ocho pavos en la lotería. No sé qué lotería. Estoy inscrita en Loterías y Apuestas del Estado y pues yo entro por la noche y digo, a ver, próximo sorteo, ¿qué hay? ¿Bonoloto? Pues esa, pues venga. El Euromillones es el que no suelo jugar porque cuesta una pasta. Entonces prefiero jugar a Bonoloto, Primitiva y eso. ¿Qué te estás comiendo? Perdón, que yo estaba aquí. Pues eso, que en este último cajón tengo todos los papeles importantes. Y aquí tengo los papeles importantes, pero más del día a día. Aquí tengo los recambios de las pastillas de mi papá. Mi papá ha tenido ya tres ictus, entonces toma doce pastillas diarias. Y pues aquí tengo los recambios, que se las voy poniendo en el pastillero. Entonces, pues eso, aquí se las pongo por si me voy o lo que sea, que sepa que están aquí. Entonces, normalmente los domingos, pues vengo y relleno el pastillero con todo esto. Estas son las otras deportivas que me compré. Yo me las compré porque pensé que al ser de tela iban a ser más cómodas que las que llevo normalmente. Pero son más cómodas las otras. Entonces me las voy poniendo, pero no sé, me parece que las dejaré para el verano que viene. No lo sé, obviamente no las voy a tirar porque están nuevas. Pero sigo yendo más cómodas con las mías. Pero bueno, de momento ahí las tengo. Y aquí, ah, esto es el incienso. Que ahora cuando termine de la habitación pondré uno. Porque quiero estrenarlo. Tengo el de jazmín, quiero estrenar el lili, no. El de gardenia, no tenía uno de gardenia. Este, quiero estrenar este. Entonces aquí es donde tengo todo el incienso. Que me tengo que comprar un encendedor de esos largos. Y ahí pues están todas las cosas. Bueno, todas las cosas no, todas las toallas del perro. No, la mayoría son toallas del perro. Las toallas que ya están viejas y tal, las he dejado para el perro. Porque pues muchas veces cuando venimos de la calle con la toallita no es suficiente. Tengo que mojarle las patas y tal. Lo lavamos también. No solo lo llevo a la peluquería. Habéis visto que también lo bañamos en casa. Entonces todas estas son las toallas de mi pequeño. Tengo todo lo mío aquí. Mi champú lo tengo aquí en mi habitación. Mis toallas las tengo aquí en la habitación. No las tengo con los de la casa. Ni el champú lo tengo en el baño. Ni las cremas las tengo en el baño. Ni mi cepillo lo tengo en el baño. Nada. Todo lo mío lo tengo aquí conmigo. No sé. Manías. Pero desde pues desde muy jovencita. Que siempre he tenido las cosas mías. Las he tenido, ¿no? Las he tenido en... Pues eso. Ni mis toallas han estado en el armario de las toallas. Ni mi cepillo ha estado en el vaso de los cepillos. Ni nada. No sé. Cosas. Manías que tiene una. Mira mi perro dónde se ha puesto a dormir. Encima de la bolsa que tengo con la ropa que voy a tirar. Ay, madre mía. Llevo una hora estornudando. Algo de lo que he tocado, algo de lo que he movido. Me ha dado alergia. Ahora le toca el turno a esto. Estoy arreglando... Estoy depurando porque voy a depurar un poquito la casa. Sabéis que lo hago una vez al año. Esta vez he empezado por mi cuarto. No sé por qué. Entonces ya tengo el armario listo. Ya os lo he enseñado, ¿no? Me falta la mesita esta. Y después todo esto que creo que voy a tirar la mitad de las cosas. Entonces actualmente tengo tres necesarios. Y eso que no me maquillo. Aquí están mis protectores solares. El desodorante. Y el poquito de maquillaje si es que me quiero pintar las pestañas o lo que sea. Y entonces este es el que utilizo de día. Por las noches yo me voy al baño, me llevo esto y ya te lavas la cara, te lavas los dientes y todo. Y ya vienes a la cama ya reluciente. Cuando ya vengo y ya dejo ese necesario y me lavo la careta, entonces aquí tengo el skin care de la noche. ¿Es que lo podría tener todo en uno? Sí, pero me va mejor así. Esto siempre está en la mesita. Para ponerme las piernas y las manos. Yo llego aquí, me siento, me pongo un poquito en las manos. Entonces luego me voy, vengo otra vez por aquí, me voy poniendo frío a los platos. Vengo, me pongo. Procuro ponerme siempre. Y luego que tengo la luna de vera, que me lo pongo después de la depilación. Ayer me hice la depilación, por eso lo tengo aquí fuera, pero normalmente lo tengo guardado. Y luego tengo pues la cosa que me esté poniendo en el pelo. Para cuando me levanto por la mañana me mojo una chispita al pelo y me pongo lo que sea. El cargador, la tablet, el móvil, las tijeras no van aquí, esto tampoco va aquí. Y esto es para tirar. Entonces me quedan los, esto a mesita tiene tres cajones. Este último cajón tengo las dos cajas estas. Que tengo los calcetines de las deportivas y el calzador para ponerme las bambas. Los pañuelos, que siempre suelo comprar pañuelos, entonces tengo de más. Y aquí detrás están los calcetines de invierno, que ya no duermo con ellos, por la menopausia. Ya no tengo tanta calor, pero sí que para estar por casa cuando hace fresquiviris, ¿verdad? Y la ropa interior. Aquí tengo, la vida en verso. Y tienes una exageración de cosas, son de esos cajones que tú vas metiendo, metiendo, metiendo. Mira, he tirado la mitad de las cosas y el resto lo he dejado en este otro neceser. Tengo muchos neceseres, entonces intento usarlos. Entonces, este venía con un bolso. Aquí he metido la mitad de las cosas que había, que algún día ya os enseñaré todo lo que hay aquí dentro. Y ahora está más recogido. Lo tienes ahí y esto que lo tengo fuera, porque esto es el agua micelar, que no la uso mucho porque es por si cuando un día me da por pintarme las pestañas, ¿verdad? Pues por la noche te lo tienes que quitar. Entonces tengo el agua micelar, pero no la puedo tener ahí dentro porque es de estos de así y no sé por qué se sale. Entonces me lo pone todo perdido, así que tengo que tenerla suelta hasta que entre en alguna tienda de estas o en... ¿cómo se llama? ¿Dónde voy a comprar? En Mercadona y me compré una de rosca. Pero de momento la tengo fuera para que no me manche. Y ya está, ¿ves? El cajón, mira que limpito se me ha quedado. Y mi estuche de la insulina. El papelito del sensor. Cuando me pongo un sensor, esto es el papelito que lo envuelve. Entonces necesito la numeración y tal, porque pues esto dura 14 días puesto. Pero si se me cae, porque se caiga él. Obviamente si tú te lo arrancas porque te estás poniendo un jersey y tal, eso ya es cosa tú, ya tienes que tener cuidado. Pero si se cae solo, si deja de funcionar o lo que sea, yo tengo que llamar aquí a Abbott y les digo, pues oye me ha pasado esto, ha dejado de funcionar. O dice que yo que sé, que va mal o lo que sea. Y entonces ellos me piden esta numeración para mandarme otro. Así que siempre que me pongo un sensor tengo que poner esto. Y aquí tengo recambios por si el sensor, por lo que sea, falla. Entonces tengo que medirme el azúcar a la antigua. Es decir, pinchándote en el dedo y necesitas el pinchador para que te salga una gota de sangre en el dedo. La tira reactiva y lo que sea para medirlo. Hace mucho tiempo que no lo uso porque siempre uso el medidor, pero yo que sé. Y las agujas, ¿ves? Las tengo aquí en una caja. Yo me cojo unas cajas que van 100. Me cuesta 8 pavos, creo que me cuesta la caja de 100. Entonces pues suelo coger un puñadito y las tengo aquí en el stitch. Estos son todos los sensores que me manda la casa Abbott. Y pues no sé, cada cierto tiempo me mandan unos cuantos. Y te digo, duran 14 días y te lo vas cambiando de brazo. Esto de ser diabética es muy divertido. Y entonces pues aquí tengo eso, el medidor y las dos insulinas. La insulina lenta, que es la que te pones todos los días a la misma hora. Yo me la pongo por la noche, me pongo 18 de tu yeo. Y pues esta es la que dijéramos que está todo el día haciéndote efecto, ¿vale? Y luego tienes la rápida, yo la tengo en estuches diferentes para acordarme. Si ahora me tengo que poner a comer, vale, me pongo 7 de insulina, ¿vale? Y me equivoco y me pongo 7 de la lenta, pues no pasa nada. Porque me tengo que poner 18, me pongo 7, pues no pasa nada. A lo mejor quizás ese día me suba un poco más y ya está, no pasa nada. Ahora, si me equivoco y en vez de ponerme 7 de rápida, me pongo 18, pues me puede dar un mejor acojonante. Así que la suelo tener en estuches diferentes para acordarme. Y esta es la que me pongo antes de cada comida. Desayuno, comida, merienda, cena, comas lo que comas, aunque te vayas a comer, cualquier cosa. Siempre que tenga hidratos, ¿vale? Y cosas que no tienes hidratos. Es decir, si me voy a comer unas aceitunas, pues no. Ahora si me voy a comer unas aceitunas con la cerveza, pues ya te tienes que pinchar porque la cerveza tiene hidratos. Entonces esta es la rápida, que utilizo la Humaloc Junior, porque esta es la de los niños, porque se puede, va de medio en medio. Te puedes poner 3, 3 y medio, 4, 4 y medio. Entonces lo tengo en este estuchito, si yo sé que voy a comer fuero o lo que sea, vengo, la meto en el bolso y ya está. Gracias.